Con alguna frecuencia nos encontramos dificultades a la hora de estructurar las historias que queremos contar y que son muy importantes en el mundo de los negocios. Pues bien, el escritor Juan Álvarez nos va a hablar sobre cómo crear mejores historias, pero además en tiempo récord. Así que Juan, con la bienvenida. Si queremos contar una historia, ¿por dónde debemos empezar? Primero, determina qué historia vas a contar y qué tono le quieres dar a esta historia. Después es importante limitar el alcance de tu historia. Si estás contando una historia real, digamos que es muy bueno que hagas como una curaduría muy buena de qué elementos y detalles de tu historia quieres incluir en la historia que vas a contar. Son dos historias diferentes, la que viviste y la que vas a contar. Y recuerda que aunque hay detalles que para ti son muy importantes, la audiencia no tiene el contexto suficiente para entender su significado. Y aquí es muy bueno que limpiemos la historia bien. Bien, digamos que lo más importante es elegir el comienzo, elegir el final y empezar a construir una secuencia de momentos que te lleven de punto A a punto B. Y después de que tengas esta secuencia, asegúrate de que si una audiencia es expuesta a la historia que propones, digamos que entienda esa secuencia y sea una historia que tenga coherencia. Juan, ¿y cómo podemos contar historias? Bueno, no importa qué historia que quieras contar, es importante que tu historia tenga una enseñanza para la audiencia. Digamos que no importa si tu historia es de suspenso o de comedia, todas las buenas historias enseñan algo. Tampoco debe ser una enseñanza muy, muy compleja. Puede ser algo simple como el amor lo vence todo, que es un poco clichesudo. El bien triunfa, siempre triunfa. O digamos que el que persevera siempre alcanza lo que desea. Digamos que una de las cosas más importantes en la narrativa es que a la audiencia siempre va a preferir las historias en las que siente que aprendió algo. Así que busca qué moraleja puede estar enseñando tu historia y asegúrate de que quede clara en esta historia que eliges contar. Juan, hablemos ahora de cuál es la mejor forma para estructurar un relato que realmente sea de alto impacto, que sea poderoso. Una buena historia puede tener diferentes estructuras. Tradicionalmente nos hablan de una estructura de tres actos, pero también hay autores y narradores de historias que utilizan estructuras de cuatro y cinco actos. En mi caso, mi metodología propone nueve, digamos que nueve momentos. Empezamos en la vida cotidiana del protagonista, donde vive cómodo, en el mundo del orden. Pero algo pasa. Nuestro protagonista adquiere un nuevo deseo. Ese deseo se convierte, digamos que en un motor, una causa menor que lo impulsa a buscar la salida de su mundo cotidiano, de su vida cotidiana a un mundo más caótico, donde todavía no entiende las reglas para buscar lo que desea. Pero antes de abandonar su mundo, se encuentra con un mentor que le da conocimiento, le da un artefacto o de pronto información que termina siendo el último empujoncito que lo ayuda a cruzar el umbral del mundo del orden al mundo del caos. El caos lo obligará a aprender nuevas habilidades que lo llevarán a tener esa transformación en que pase de una persona, de una persona ordinaria a un héroe. Pero antes de eso, antes de convertirse en héroe, el protagonista deberá vencerse a sí mismo antes de enfrentar a su dragón, a su enemigo, para después reclamar su recompensa. Ahora, a la hora de reclamar su recompensa, el protagonista se da cuenta que ha cambiado y que esta causa menor ahora se convierte en una causa mayor donde deberá sacrificar algo más grande que él por salvar una vida o una persona. Para después renacer de nuevo en el mundo del caos y convertirse en un maestro de dos mundos y un héroe reconocido, digamos que por este mundo de pertenencia donde ha vuelto ya como héroe, como maestro del orden y el caos. Una buena manera de obtener conocimiento sobre diferentes estructuras narrativas es leer libros y ver películas y series televisivas. También, obviamente, practicando, escribiendo historias propias y poniéndolas en manos de otras personas para que las lean, opinen, las corrijan, que es, digamos, una práctica a veces un poco dolorosa. Pero no hay otra manera de aprender para ayudarte a que seas un mejor narrador. Juan, esto nos queda muy claro, pero ¿cómo podemos hacer que nuestra historia sea un poco más interesante? Juan, esto nos lleva a la siguiente pregunta que es, entonces, si siempre contamos la misma historia, ¿por qué las historias parecen diferentes? Y el secreto, digamos, que está en los detalles y las experiencias, la forma y la expresión que le damos a esa misma historia. Incluso podemos darnos cuenta que el diario de Anna Frank e E.T. son la misma historia o que, por ejemplo, Avatar y Pocahontas son exactamente la misma historia. Ahora, en nuestra cabeza no lo son, pero en realidad sí lo son. Entonces, aquí lo importante es qué detalles y qué experiencias de mi vida personal o de la vida de las personas alrededor mío que me han estado nutriendo con detalles fantásticos para incorporar en nuestras historias, puedo incorporar de una manera natural dentro de la historia que quiero contar. Ahora, una vez tienes tu estructura y tienes ya los detalles, pues no las incorpores todas de un solo golpe, sino que hazlo poco a poco, capa por capa. Bueno, por último, Juan, ¿cómo podemos hacer que la audiencia realmente se interese en las historias que nosotros les contamos? Podríamos decir que esa es la pregunta más importante para la mayoría de los creadores de historia o de los narradores. Es cómo hago, cómo creo conexiones emocionales con mi audiencia. Y aquí la clave está en dar información, no solamente la información necesaria para yo entender qué está pasando, sino también dar información por adelantado, que la audiencia todavía no sabe qué hacer con eso, pero que sabrá qué hacer con eso. Por ejemplo, está el ejemplo tradicional de la pistola en el cajón, de que se abre un cajón, hay una pistola en algún momento de la película. En más adelante en la película se abre un cajón y no está la pistola y todos pensamos, alguien tiene la pistola, alguien va a morir. Entonces, digamos que aquí la información no solamente funciona como guía para que la gente se sienta, se sienta guiada en la historia, sienta contexto, que hay un contexto con lo que me están contando, sino también te va a dar la habilidad de crear grandes sorpresas. Y aquí viene, viene, digamos que la sorpresa no solamente es el hecho de que la gente se siente sorprendida. No, cuando la gente se siente sorprendida, en realidad lo que está haciendo es redimensionando la historia o el evento que le está sucediendo y le da una comprensión más profunda, creando de verdad, digamos que una conexión emocional que va a poder perdurar en el tiempo y esto hará que la gente recuerde mejor las historias que estás contando. Juan, definitivamente en el mundo del emprendimiento hay que aprender a contar historias para atraer a mayor número de personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.